¡Hola! ¿Qué tal estáis chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo Iba a decir de una cosa secreta Pero es que como me imagino que ya estaréis viendo en el título lo que es Pues como que no tiene mucho sentido Decir lo que es Hoy os traigo probablemente Salvo sorpresa uno de los últimos unboxings Del canal, no sé que se rompa algo, lo que sea Porque ya esto sí que es definitivo Ya sí que he hecho cálculos Y no voy a necesitar nada más, aparte O sea, a no ser que se rompa algo Así que este tal vez es el último unboxing Que vais a ver en el canal Bueno, en el canal no obviamente porque aún me quedan muchos años Y puede pasar cualquier cosa Pero seguramente es el último en un largo tiempo Así que bueno Como sabéis Os voy a explicar rápidamente Acabo de llegar del instituto De una prueba de educación física Bastante chunga, he tenido que estar 30 minutacos corriendo Y hacer 20 vueltas A una pista de atletismo Después me he tenido que venir a mi casa corriendo Porque la entrega de esto iba a ser entre una hora y otra Y no hay nadie en mi casa Porque está todo el mundo ahora trabajando Y he tenido que venir O sea, aparte de hacer esa prueba He tenido que venir corriendo Para que el de Seur Pudiese darme esto Así que bueno No me enrollo más Os lo voy a enseñar Razer Black Widow Croma Vale Os preguntaréis Emper, ¿por qué haces esto? Si ya tienes el Razer Black Widow Muy bien Ahí os he visto Atentos Pues muy sencillo Como sabéis Yo estoy haciendo remodelación Remodelación Creo que se dice así En mi habitación Y estoy dejando todo Canelita Perdón, ahora si veo a sitios Pero es que tengo aquí el programa de la capturadora O sea, del gato O sea, del gato ¿Qué coño digo? De la web Canaic Y Como sabéis me encanta el azul He puesto unas Bueno, no lo digo No lo digo porque luego estoy en un momento En una cosa Y entonces digamos que yo todos los objetos Que tengo Eh, digamos Tienen la opción De poner las luces del color que yo quiera Pero tenemos un problema El teclado Es el Razer Black Widow Y este no tiene la opción Este de aquí abajo, el mío De Cambiar el color de las luces Por lo cual me jodía lo que había de ser todo Porque estaba todo azul Y después estaba esto Por lo cual He decidido comprarme este Razer Black Widow Chroma Que la verdad es que es un teclado muy bueno O sea, si yo tenía antes el Razer El Joder, ¿cómo estoy? El Razer Black Widow Pues imaginaos si me gusta Que me he comprado otra vez el mismo Solo que es Chroma Y obviamente he mejorado Las teclas A ver si hacen menos ruido Porque mis compañeros y mis amigos Se quejaban de que se escuchaban mucho O sea que bueno También decidme que tal se escucha La calidad de sonido Porque he comprado un pop filter Para el micrófono Y a lo mejor se escucha algo mejor Pero bueno, poco más Vamos a pasar al unboxing Eh, lo voy a hacer rápidamente Este es el Digamos Segundo método O sea, es el nuevo método De unboxings que estoy utilizando Eh, voy a comentar una cosa rápidamente Antes de que empiece Quería daros Las gracias a todos Porque el canal está empezando a crecer de nuevo Tal y como estaba hace un tiempo Y en los vídeos están empezando a tener mucho apoyo Están empezando a tener más visitas Están volviendo a ser, digamos Todos igual de apoyados Que como eran antes Así que quería daros las gracias a todos Desde aquí Y bueno, pues eso Que espero que todo siga así Que toda la cosa siga creciendo Que a mí de verdad me encanta YouTube Cada vez tengo más ganas de seguir subiendo vídeos Y poco más Eh, si queréis seguir ayudándome Pues eso Apoyad abajo con likes Comentad que os parecen los vídeos Y ya si queréis compartirle el canal A vuestros amigos Pues os hago una buena Así que bueno Simplemente Eh, vamos a pasar a lo de Razer Black Widow Eh, vamos a ver, vamos a ver De verdad Hostia, es que me falta otro tema Por hablaros Simplemente, rápidamente Os digo por hablar Simplemente deciros He puesto una encuesta en Twitter En la cual os preguntaba De que si queríais que subiese otro vídeo Digamos De De otro setup Porque he cambiado muchas cosas Desde el último setup Y aparte he decorado todo He puesto cosas nuevas He arreglado las cosas que estaban rotas Que no las dije en el vídeo Y estaban rotas Así que bueno Si queréis un vídeo no tan largo Obviamente como el anterior Pero si lo queréis Decidme en los comentarios En la encuesta de Twitter Ha ganado por goleada el sí O sea que bueno Lo quiero decir también por aquí Para saber vuestra opinión Porque por aquí me ve más gente obviamente Y ya no me enrollo más Porque llevo cuatro minutos Hablando como un puto lolo Tío De verdad Empermacho Así que bueno Vamos a pasar a lo que todos queréis Así que bueno Vamos a ver La cajita Muy chula por cierto Creo que me voy a guardar Aunque sea ahí abajo en el desván Porque estas cajas Si luego quieres vender El teclado o lo que sea Cosa que os voy a comentar ahora Porque mi teclado antiguo está a la venta también Pues La gente lo quiere No sé qué coño Le gustan las cajas Obviamente las cajas Son importantes Yo también antes la guardaba ¿No? Pero bueno Es idéntico creo que es el mío Pero bueno Tres Dos Uno Yo creo que es prácticamente Es igualito A ver Espérate que comparo Es igual Tiene las mismas dimensiones Las mismas dimensiones Al anterior O sea Al mío El mío para que lo quieras Saper 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 Si no Saper No tú Uno Pues el mío es del de 2013 ¿Vale? Es antiguo además ya Pero va muy bien O sea Es que estaba perfecto O sea Que luego os comentaré el tema De que lo quiero vender Tengo a una persona interesada Pero por si no Directamente Al final no lo compra Pues simplemente deciros Que mi teclado también está a la venta O sea Que si estáis interesados Os dejo mi correo de contacto Abajo en la descripción Y si estáis interesados Pues ya hablamos Y negociamos el precio Lo que sea Pero que no os lo digo seguro Porque Hay una persona interesada Y es por si me falla Pero como os digo Que si estáis interesados Madre mía Seis minutos hablando Soy un lorito tío Pero bueno Vamos a sacarlo Ay Dios mío Qué bonito es esta mierda De verdad Cuidado No quiero romper nada A ver Vamos a ver Aquí lo tenéis ¿Vale? A ver Hostia Es Ah El sonido ha cambiado Ahora es más leve Espérate A ver Ha cambiado un poquito Pero esta es la T ¿No? La T del teclado nuevo La T del antiguo Se nota Se nota Se nota Hace menos ruido Mejor Mejor Porque es que Estaban hasta la polla de mi La gente Mis colegas De como se escuchaba el teclado Así que bueno Ahora después os voy a poner Una parte en la cual Os enseño los efectos Porque este teclado Tiene unos efectos guapísimos Para las letras Y os voy a enseñar ahora Todo instalado Así que no os vayáis todavía Voy a enseñar rápidamente Lo que hay más Y ahora lo conecto Y veis las cosas Que tiene Que son muy guapas Vamos a ver Lo que trae esto Que es una Digamos cosa de Razer Eh Pegatina Coño Que se van Pegatinas de Razer Que ya me venían Con la alfombrilla Otras dos Se la tarea a mi hermano Vale Y viene una carta Enhorabuena No hay vuelta atrás Me la suda A ver Esto Y las instrucciones ¿Vale? Me da un poco Pues Aquí hay una cajita ¿Vale? Está vacía tío ¿Me está distroleando? ¿O qué Razer? Porque esto está vacío De verdad Es que Sois unos tronitos Gracias Poco más Voy a instalarlo Y ahora lo veis Pues bueno gente Ya estamos aquí de nuevo Ya está instalado O sea Lo que voy a hacer es Enfocar Digamos El teclado Aquí abajo ¿Vale? Y vosotros lo vais a poder ver Así que bueno Vamos a ver Esperemos que se haga bien la cosa A ver Bueno vamos a ver Ahora si hago así Y pongo fuerza Aquí en la webcam Debería Bueno más o menos ¿No gente? Vale Os voy enseñando Espero que no se caiga la webcam Voy a poner aquí más centradito Voy a quitar los mandos Venga Perfecto Bueno aquí lo veis Está apagado ahora Está puesto un efecto Que a mí particularmente Me ha gustado mucho No sé si Bueno voy a apagar la luz ¿Vale? Voy a apagar la luz Para que a ver Así se note más Dame un segundo A ver Vale De acuerdo He puesto un efecto Que me ha gustado mucho Nada más lo he visto ¿Vale? Y quiero que estéis atentos Madre mía Está muy duro A ver Atentos Bueno el sonido Lo voy a quitar Dame un segundo Porque Estará molestando Vale Vale Aquí lo veis Uno de los efectos Que trae Ya digamos Predeterminado Este teclado Se puede hacer De todo Pero Para empezar Uno de ellos Es por ejemplo Este Que escribe Y hace una ola Guapísima Obviamente lo puedes poner Del color que quieras ¿Vale? Yo lo he puesto de azul Y perfecto Vamos a poner otro Por ejemplo Respirando ¿Vale? Que es como si respirase El teclado Es increíble Vamos Si enfoca mejor La webcam ¿No? Estaría guay Enfoca Hola Venga Cuando va a hacer respirando Se raya la webcam ¿Eh? Maravilloso ¿Has visto? Hostia que guapo Se enfoca la webcam Vale Reactivo Vale Que este es otro Que bueno Se enciende Y se apaga En plan Darle Darle a like Cabrones Que guapo está Tío Después Estos son los predeterminados Obviamente luego se pueden hacer más ¿Vale? Ciclo Spectrum Que es un poquito de todo ¿Vale? Aquí lo vais a ver Si está rayando la webcam Una barbaridad O sea A ver si pongo aquí la mano A ver si pongo Bueno Venga Lo pongo así ya Así mejor creo A ver Venga Cambia de color ¿No? Ahora Ahí lo veis Es como Va cambiando todos los colores ¿Vale? Perdonad que lo veáis al revés Pero bueno Es que es la manera Que puedo grabar ahora esto Vale Seguimos El azul está muy tope Os lo digo Venga Vamos a mirar ¿Qué más hay por aquí? Venga Estático Que es que se quede el azul O el color que pongas Normal Este azul lo voy a cambiar luego Porque Digamos que está muy Muy Bajito este azul Yo quiero un azul más oscuro Luego O sea más Distinto No me vais a entender Así que bueno Lo cambiaré Carrera Que esto es digamos Como veis un poquito de todo Está muy chulo Este es el que sale en el trailer Si no me equivoco Y está muy bien El sonido lo he comprobado Y el sonido de las teclas Al darle Es mejor Digamos Menos ruido Que el anterior O sea que mejor para mí obviamente Y después pues bueno El último Que es el que yo os he puesto antes Que es el Ripple Se puede poner el color que quieras Os lo voy a cambiar rápidamente Por ejemplo al verde ¿Vale? Aquí lo veis O por último Pues yo que sé El rojo ¿Vale? Está muy chulo De verdad Vamos a ver Vamos a dejar de nuevo el azul Muy chulo Y después pues Hay configurador ¿Vale? Que es más Digamos ¿Cómo decirlo? Es más Avanzado Es más complejo Y es más complicado De entender O sea que por ahora Necesito tiempo para entenderlo Pero por ahora Poco más Espero de verdad Que os haya gustado Lo que viene Es el efecto El estático Bueno si voy a mover la hueca No ahora Si es que soy muy tonto De verdad es que Soy gilipollas A ver que se vea bien Pero nada Venga Vamos a ponerlo bien Venga Pues listo gente Espero ¿Esto enfoca o no tío? Ahora se me da peor Porque apago la luz Si es que no Pero bueno gente Me voy a despedir ya Que el vídeo se estará alargando bastante Poco más De verdad Recordad Si alguien está interesado en el teclado Os dejo en el correo En la descripción El antiguo Recordad que podéis darle a like Comentad Que os han parecido Todos los vídeos Que hay en el canal Y si los compartís Como sus amigos Pues viene de puta madre Poco más De verdad También aclaradme En los comentarios Si queréis que haga El setup definitivo De nuevo Como os dije Y ya lo veis Todo sí que sí Ya no voy a hacer nada más De ningún setup Ni nada obviamente Así que bueno gente Poco más De verdad Me estoy enrollando una barbaridad Espero Que os haya gustado A todos Dejad like Y favoritos comentad Y un saludo chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!